Bien, vamos a ir en vivo en este instante hacia el local de Ladirandro porque los detenidos que fueron sorprendidos con estos 800 kilos de clorhidrato de cocaína ya llegaron al lugar y Camila Zapata está en el lugar, Camila. Así es, Pamela, Mabel, nos encontramos ya en el local de Ladirandro en Los Cisnes con Aramburú, aquí pues van a declarar los policías encargados de Ladirandro, nos van a confirmar quién exactamente, pero aún no se bajan estos detenidos. Estamos esperando, estamos a la espera pues de nueva información, acabamos de llegar, los medios pues siguen llegando también en este momento y se está dando pues la orden para que nos coloquemos los medios hacia un lado y puedan los detenidos llegar. Justamente en estos momentos llega una de las patrullas. Sí, sí, bueno. Aquí lo pueden ver, ya están llegando pues los carros y van a bajar los detenidos en estos momentos. Bien, vemos que los van a hacer bajar a pie, aparentemente, porque normalmente ingresan los vehículos directo por la cochera, que está ahí al costadito, pero está dispuesta la policía para entrar a pie. Así es, pero va a ser a pie esta vez y vamos a poder ver, vamos a poder tener las imágenes. Bueno, estas personas van a ser interrogadas en los próximos 15 días que estarán en el calabozo por ley, ahí mismo en Ladirandro y confrontadas con la violencia. Ahí pueden ver cómo bajan a uno de los detenidos. Sí. Ahí está, ¿no? Este sujeto que es el que más evita a la prensa. Pero ahí va otro, ahí va otro que lo veíamos ya. Pues han bajado ya dos detenidos en este momento, pero siguen. Ahí lo tienen en imágenes. Ahí está el otro detenido, este es el tercer detenido. Entre colombianos y peruanos, ¿no? Que son parte, parte de esta organización. ¿Quería ser peruano o colombiano? ¿Quería ser peruano o colombiano? Quienes estaban encargados de... Pues que no declaran. Sí, estas personas estaban dentro de esa papelera que era como la cachada. Aquí tenemos... Al último. Bien. Acá hay otro. Renato, por favor, enfócalo justamente ahí. Y acá está. Este no lo habíamos visto antes. Sería pues uno de los que salió a hacer las diligencias a la calle. Bueno, ellos estaban a punto de cargar la droga en un trailer. Sería pues el sexto que identificamos en estos momentos. 800 kilos de droga para ir inmediatamente al puerto del Callao y después ser trasladado hacia Europa, hacia España en principio. Muchas gracias por la información, Camila. Reiteramos, al mediodía la Dirandro va a dar una conferencia de prensa con mucho más información. Gracias por este enlace.